A nivel nacional, se sumaron este viernes 188 muertos y más de 3.000 nuevos contagios. También ya se confirmó la primera variante de Omicron en nuestro país. El viernes 3 de diciembre, en el que se confirmó el primer caso de la variante Omicron en el país, México registró 188 muertes más para sumar un total de 294.903 muertos por COVID-19, de acuerdo con las cifras oficiales, mientras que el número de contagios por este patógeno se incrementó en 3.088 personas afectadas para sumar ya 3.897.452 casos desde que llegó la pandemia a nuestro país. Autoridades de la Secretaría de Salud Federal confirmaron que el primer caso Omicron en un hombre originario de Sudáfrica que llegó al país el 21 de noviembre y 10 días después presentó síntomas leves. Hasta el momento, la persona contagiada ha identificado a ocho personas como sus contactos directos, a los cuales las autoridades de salud les dan seguimiento para determinar si se infectaron o no, aunque por el momento no presentan síntomas de COVID-19. La Secretaría de Salud elevó a nivel 3 por primera vez en lo que va de la pandemia por COVID-19 la alerta de viajes internacionales, por lo que pide a la población evitar todos los viajes internacionales no esenciales por la aparición de la variante Omicron. La posibilidad de enfermar por este evento es elevada y no existen medidas específicas contra esta enfermedad. En un documento fechado el 30 de noviembre del 2021, la Secretaría de Salud destaca que la enfermedad por coronavirus COVID-19 mantiene una transmisión continua y generalizada a nivel mundial. Recordó que se transmite de persona a persona por vía aérea a través de gotitas, aerosoles de saliva, de personas enfermas o por contacto con superficies y objetos contaminados. Resalta que hasta el 26 de noviembre a nivel global se han confirmado más de 259 millones de casos, incluidas 5.1 millones de defunciones. Por otra parte, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pidió no tener miedo a la Omicron. Una variante más transmisible como Omicron ayuda a lograr inmunidad rápidamente, aseguró el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pues destacó que al momento se ha detectado que no causa enfermedad más grave o muerte por SARS-CoV-2. El funcionario llamó a no tener miedo, a no pensar que con la llegada de una nueva variante a México habrá una nueva pandemia, pues dijo que se trata de la misma que inició en 2019, pero durante el transcurso del virus evoluciona y surgen nuevas variantes, como ahora la Omicron. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez, para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.